Era solo un par de horas antes de la medianoche. Parte de los 2.200 pasajeros de un gran y lujoso trasatlántico seguían de fiesta en los hermosos salones de primera clase. El resto dormía en sus camas, algunos de ellos en espaciosos camarotes llenos de pinturas y decorados con ornamentos tallados. Otros, en pequeños cuartos por debajo del nivel del mar. Todas esas personas tenían una sola cosa en común. En esa fría noche de abril, se dirigían de Southampton, Inglaterra, a la ciudad de Nueva York. El barco se llamaba Titanic y en ese momento se consideraba inundible. Al inicio del viaje, el trasatlántico casi choca con el barco de vapor Nueva York. Por suerte, el Titanic logró pasar el otro buque con algunos metros de sobra. Un suspiro de alivio común escapó de los pasajeros que llenaban las cubiertas. No imaginaban lo que les esperaba en un futuro cercano. Varios días después, cuando el barco ya estaba en el océano Atlántico Norte, a 595 kilómetros de Terranova, ocurrió lo impensable. Cerca de las 11.40 pm del 14 de abril, los que aún estaban despiertos fueron derribados por una misteriosa y poderosa fuerza. Los pasajeros que ya estaban en sus camas fueron catapultados al suelo. Gritos y confusión total. Meses antes de que ocurriera el desastre, un enorme trozo de hielo se había desprendido de un glaciar en el suroeste de Groenlandia. Estaba hecho de nieve que cayó hace unos 100.000 años, cuando los mamuts todavía vagaban por el planeta. Cuando el iceberg comenzó su viaje, era algo enorme. Casi 518 metros de largo. También pesaba 75 millones de toneladas. Pero luego flotó mucho más al sur de lo normal. Justo en el área que el Titanic debía cruzar en su camino a Norteamérica. Incluso al derretirse en el agua durante meses, todavía tenía un impresionante peso de 1.5 millones de toneladas. Su parte superior se elevaba sobre el agua por casi 30 metros. Aún así, parecía inofensivo junto al enorme trasatlántico. Pero solo a primera vista. Lo que la gente vio fue solo una pequeña porción de un enorme trozo de hielo. La mayor parte de cualquier iceberg se esconde bajo la superficie. Con solo una décima parte visible sobre el agua. El iceberg del Titanic no fue una excepción. Desde el momento en que el barco chocó con él, estaba condenado. Incapaz de desviar su curso, se estrelló contra el hielo, rompiendo al menos 5 de los compartimientos del casco. Estos inmediatamente comenzaron a llenarse de agua, inundando luego cada una de las cámaras sucesivas. La parte delantera del barco comenzó a hundirse, elevando el lado trasero casi verticalmente en el aire. Y luego con un rugido ensordecedor, el revestimiento se rompió por la mitad y el resto es historia. Pero, ¿qué tal si lo que sabemos sobre el desastre no es verdad? ¿Y si el barco no hubiera sido destrozado por un iceberg? ¿Y si algo más peligroso y mucho más vivo hubiese sido lo que hundió al Titanic? Lejos, muy por debajo de la superficie, en las oscuras profundidades del océano, una sombra acecha. Imagina una enorme criatura, redonda, plana y llena de brazos. O mejor dicho, poderosos tentáculos. Se asemeja a un calamar o pulpo gigante, pero mucho, mucho más grande. Sus descripciones van desde tan largo como 10 naves a 2,4 kilómetros de largo. Se rumorea que los desafortunados marineros a veces confunden al monstruo marino con una isla, pero en lugar de pisar tierra firme, son arrastrados al océano. Esta gente conoció al Kraken, una criatura legendaria temida por todos los que emprenden un viaje por mar. Normalmente, el Kraken frecuenta los mares de las costas de Noruega, a través de Islandia y hasta Groenlandia. ¿Quién sabe qué ha llevado a la bestia más allá de su hogar? Las aguas del Atlántico Norte son igual de frías y la criatura se siente bien y curiosa. En cuanto nota el Titanic, el barco no tiene oportunidad de escapar de su atención. Está oscuro, por eso los que están en el trasatlántico no advierten las primeras señales de alarma. El agua alrededor del barco comienza a burbujear. Si prestas atención, puedes oír bizarros sonidos de gorjeo. Si observas fijamente, podrás ver miles de peces y medusas subiendo a la superficie. Sienten que hay algo abajo. Pero incluso si alguien en el Titanic notara esa agitada actividad, no tendría tiempo de salir del camino de la horrible bestia. Su enorme tamaño y sus tentáculos súper largos y fuertes la convierten en un depredador del que no es posible escapar. Un niño de nueve años parado en la cubierta no sabe nada del monstruo marino. Solo está observando incontables pequeñas islas que surgen del mar muy, muy lentamente. El pequeño no entiende por qué, pero toda la sangre de su cuerpo se enfría de repente. Cientos de pequeños peces saltan en el agua entre esos montones de arena. Pero pronto ruedan hacia el océano por los lados de la enorme cosa. Varias puntas afiladas aparecen sobre la superficie. El intrigado muchacho cree que parecen cuernos. Siguen creciendo en grosor. Cuanto más altos se elevan, pronto se alzarán sobre el enorme Titanic empequeñeciendo el barco. Esos cuernos son los temidos brazos del kraken. El chico está paralizado por el miedo, pero luego ve el ojo del monstruo. Es tan grande como un elefante. Hace que el niño entre en razón y se aleje corriendo, gritando como si no hubiera un mañana. Sus gritos atraen a la gente. Se reúnen a lo largo de la orilla del barco tratando de ver qué es lo que asusta tanto al pequeño y entonces lo ven. Primero uno, y luego más pasajeros y miembros de la tripulación se inclinan sobre la barandilla para ver mejor. No están siendo descuidados, pero solo están en estado de shock. Sin duda, es difícil creer lo que ven tus ojos cuando te dicen que una terrible bestia está a punto de atacar el barco en el que estás. Además está oscuro y nadie puede ver claramente lo que es esa enorme sombra oscura. Pero los siguientes minutos demuestran que no es un espejismo. De pronto, la criatura levanta uno de sus monstruosos brazos y lo estira hacia la nave. Bien podría ser más largo que todo el casco del trasatlántico. Algunas personas gritan y se desmayan. Otras parecen estar igual de aterrorizadas. Los que han logrado mantener la cabeza fría recogen a los niños y corren a refugiarse. Es entonces cuando el primer poderoso golpe sacude el barco. El Kraken ya esperó suficiente. Está listo para actuar. El pánico envuelve a la gente a bordo del Titanic. Corriendo sin rumbo y gritando. Crean un caos que hace que la bestia se interese aún más. Normalmente el monstruo solo quiere tranquilidad. Descansa en las profundidades del fondo del océano usando sus largos tentáculos para atarse al fondo y cazar perezosamente su comida. Solo sube a la superficie cuando el clima es inusualmente cálido o cuando es perturbado. El Titanic probablemente es demasiado grande y ruidoso lo que sacó a la criatura de su sueño. Cuando la bestia llega a la superficie y ve el enorme barco reluciente vaya, la criatura queda encantada. Levanta uno de sus tentáculos para tocar la inusual construcción. El material es duro y la bestia se pregunta si la cosa se romperá cuando sea apretada. Sin esperar mucho tiempo envuelve varios brazos alrededor de la nave e intenta aplastarla. Pequeñas criaturas que se agitan que caen por la borda y hacen molestos ruidos agudos empiezan a irritar al Kraken. Está enojándose. Aligerando su agarre el monstruo da varias vueltas al Titanic preparándose para el próximo ataque. Esta vez el golpe es mucho más fuerte. Dobla el metal y lo hace frágil. Un movimiento más de un hábil tentáculo y el barco comenzará a llenarse de agua. El Kraken se retira como si quisiera disfrutar de los resultados de sus esfuerzos. Pero luego se da cuenta de que la nave trata de acelerar en un inútil intento de poner distancia con el monstruo. La gente a bordo del Titanic da un suspiro de alivio. La bestia no está a la vista. Pocos saben que el Kraken nunca deja escapar sus juguetes. El barco comienza a disminuir la velocidad. Su parte trasera está levantándose lentamente y la delantera se hunde bajo el agua. Los pasajeros y miembros de la tripulación caen sobre las cubiertas. La mayoría de ellos están demasiado asustados para hacer un sonido. Por eso todo ocurre en casi un completo y espeluznante silencio. Hasta que el barco se rompe en dos partes por su propio peso. El impacto es tan poderoso que incluso asusta al Kraken. Espantada, la bestia se sumerge de nuevo en el agua creando un enorme remolino hirviente en ese lugar. La succión arrastra el resto del Titanic a las profundidades del océano. Sin embargo, lo más trágico aquí, el Kraken ni siquiera está interesado en la gente a bordo del barco. La criatura se contenta con masticar peces. No necesita presas más grandes. Es la curiosidad del animal lo que lleva al enorme barco al fondo. ¿Tiene el majestuoso trasatlántico alguna esperanza? Creo que sabes la respuesta.